Coincidencias que pasaron esta semana con mujeres que se deciden vestir y casualmente hay otra que tiene lo mismo. Tal cual, las perlitas de estilosas. Salimos a buscar durante la semana quién coincidió, como decía Elvio, y encontramos a dos personalidades totalmente diferentes, pero figuras muy reconocidas del mundo del espectáculo. En este caso, Pampita y Dolores Fonsi. Espectaculares, dos mujeres bellísimas, en un look muy lindo, pero bueno, es exactamente el mismo. Tal cual, la única diferencia es que Dolores tiene pantalón largo, a diferencia de Pampita, que de alguna forma muestra sus piernas, que son hermosas. Sí, en un blazer abotonado en color beige y negro, está totalmente forrado en negro. Eso lo hace muy distinto y muy lindo. Dos mujeres con la misma prenda, con la versatilidad de ponértela, con short, con falda, y en este caso con pantalón largo y de jean. Así es. Y queda igual de bien, ¿no es cierto? Queda igual de bien. En dos casos. Ahora, ¿cuál elegís, Elvio? ¿Con cuál te quedás? Y yo me quedo con Dolores Fonsi porque me parece que es el look más casual. Bien. Lo de Pampita es impecable. Ella es impecable todo el tiempo. Se pone una luz en boca y le queda malo, ¿no? Entonces, exacto, parece que la foto está posada, está pensada. Sí. La naturalidad de Dolores Fonsi me encanta. Lo usó desprendido con un jean. Dijo, bueno, esto también se puede usar de esta forma y lo logró. Bien. Mi voto va para Pampita. No es porque quiera ser contraria a vos, pero la verdad que Pampita es increíble. Estéticamente se ve perfecto. Es una locura. Por lo menos en la foto, en el programa que ella está haciendo, la verdad se la vio muy, pero muy linda, ¿no? Así es. ¿Qué más tenemos? La otra similitud tiene que ver con Sofía Zámolo y Marcela Klosterboer, que si bien Marcela lo utilizó en la tira que está haciendo en Las Estrellas, lo usó parte del personaje, formó parte, y Sofía lo utilizó en un evento en Paraguay. En Paraguay, exactamente. ¿Cómo es, no? Porque hasta incluso te vas del país. Sí. Y vos decís, a ver, bueno, sí, me voy a Paraguay a hacer un evento, me pongo el vestido verde y bueno. Bueno, y hacía días, o el día anterior, estaba en una tira que se ha grabado ya y que no sabes cuándo va a salir al aire, ¿no? Qué barato. Y hablar dos cosas. Primero, que no tienen que ver las fronteras, porque te delatan las redes sociales, te delatan donde estés. Y segundo, qué difícil suele ser para algunas figuras que no solamente se visten para eventos, sino también lo tienen que hacer dentro de ficciones. Porque Marcela necesita, al igual que todas sus compañeras, colegas, como Celeste Cid, por ejemplo, necesitan marcas que la vistan en la ficción. Porque sus personajes son medio similares a la realidad, al perfil, digo, estético. Entonces, bueno, tienen que lidiar con eso. ¿Cómo hacer para rellenar todos los conjuntos de la ficción y también de la realidad? No, exacto. Yo creo que acá hay mucho también de, bueno, de un trabajo tremendo de la gente de vestuario de cada tira, ¿no? Y en este caso, el vestido es exacto, es igual, es un distinto tono y eso hace, bueno, que sea distinto, pero no deja de ser el mismo. Uno es más ladrillo, más rosado, más naranja y el otro tiene todos tonos de verdes y de celestes. La verdad que los dos son divinos, a las dos les queda muy bien. Es un vestido que tiene línea asimétrica, está totalmente, tiene rayas y rayas y más rayas, muy incaico. Muy lindo vestido. ¿Con cuál te quedás? Me quedo con Paraguay, yo digo que... ¿Con Paraguay? Ah, con Sofía Sámolo. Exactamente, Sofía Sámolo en Paraguay, en verde, me encanta. Pensé que en este momento coincidíamos, porque yo me quedo con Marcela Costerboe. Seguimos. Bueno, es así. Mucho variado. Exacto, y eso se trata, armar esta cápsula, que así le llamamos, donde las mujeres se ponen algo parecido o, en este caso, lo mismo. Venimos con... Que nunca nos toque. No, no lo creo, no lo creo. Tenemos tales distintos, nos quedarían, bueno, de otra manera. Estas son las coincidencias de las mujeres argentinas en las redes, acá, captadas por la lente del señor Juani Fernández Llubel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!